Padres y madres de familia de la Escuela Primaria España en la Colonia Reforma denuncian ante nuestras cámaras que la noche del día jueves un total de 12 personas, algunas encapuchadas, entraron a la institución para sellarle y no permitir que los tutores impartieran clases. Los hechos sucedieron a raíz de que los padres en la marcha que realizaron el día jueves en la mañana anunciaron que el lunes abrirán la escuela para que ellos den clases y así sus hijos no pierdan más días. El jueves a las 10 de la noche, dichas personas entraron, pero los vecinos se percataron y ante la duda de que fueran ladrones, llamaron elementos de la corporación policiaca. Cuando estos acudieron, se dieron cuenta de que de las 12 personas, cuatro eran profesores de dicha institución y ocho no pudieron identificar quiénes eran. Los padres de familia refirieron anoche mismo de que eran maestros de la misma institución, lograron identificar desde el primer término a la directora de la España. Una madre de familia señaló que los elementos de seguridad se retiraron del lugar cuando identificaron a los profesores. Esta forma de actuar, la madre la señaló como incorrecta, ya que ellos mismos solicitaron días antes, durante sus asambleas, la presencia de los mentores. Sin embargo, estos nunca acudieron. La madre reiteró que si los profesores realmente les importara la educación, estos permitirían que los padres den clases, mientras estos mantienen su paro indefinido en la Ciudad de México. ¿Por qué lo tuvieron que hacer en la noche, como clandestinamente? Cuando lo pueden hacer de día, ¿no? Nosotros sabemos y respetuosos siempre que los maestros pueden entrar y salir de una situación, porque al fin y al cabo es de ellos, pero más es de los niños, ¿no? Y aquí lo que comentan los padres de familia es de que una vez más, se ve que los maestros no luchan por la educación. Con imágenes de Oswaldo Mijangos, informado para MVM Televisión, Irán Sánchez.